Bueno, aquí están todos los alumnos de Habana 8. A ver, un saludo, chicos. ¡Epa! Aquí tenemos a todos los alumnos de Habana 8 en nuestra gran cena. ¡Hola! Ahí. Aquí tenemos, este, él es el culpable de que esto suceda, este, Rafael Guardiola. Hola, Rafa. A ver, Johan, esos alumnos. ¡Hola! A ver, una huya por ahí. Una huya por aquí. Eso, vamos. Es que son cinco mesas, imagínense, chicos. De Facebook. Ustedes saben que esto es directamente para Facebook. Otra mesa. Un saludo. Tenemos a Raulito, el rico ahí, el bello. La yaima. Ay, la acril, la vela. Con una huyita, eh. Sí. Eso. Aquí tenemos otra mesa. Aquí la... ¡Hola, Rodríguez Márquez! Vamos a ver, chico, una huya. ¡Eh! Esa mesa. Tenemos a Johan, la chica del estilo. A ver, Diego, para Facebook. ¡Hola! La chica del estilo dice morir. Y seguimos aquí. Esta es la mesa que está trae en lo último. Donde está la vea cortés con las rubias del sabor. ¡Una huya, chica! ¡Eso, florero! Soledad, el ángel, la mía y la candela. Pues nada, chicos. Esta es la gran cena nuestra. Pero bueno, porque es que al final yo siempre salgo tarde. Ahora voy yo. Mira, ahora yo siempre salgo tarde. Pero bueno, que sepan ustedes que esta es la gran cena de Habana 8. Donde se suba el gran bizcocho. Los esperamos en Habana 8 y... ¡Una huya! ¡Eh! ¡Nos vamos!